¡Hola! ¡Bienvenidos de la A a la Z en mi escuela! Hoy vamos a hablar sobre Naya, gatos y garabatos. Uy, el chico lo leí, ¿eh? Sí, y fíjate que me encantó un montón. Igual a mí me encantó. Estaba muy padre, muy interesante. ¿Qué personaje te gustó en la historia? Pues a mí me gustó mucho Naya, una niña de 13 años muy inteligente, muy amistosa, que ayudaba a cualquier persona que lo necesite y así. Pues a mí me gustó igual Naya, fíjate. Porque me gustó la acción que hizo con tu tía de que para recuperar tu puesto de entrenamiento, se llama secretaria. Y bueno, ¿a ti qué parte del encuentro te gustó? Pues a mí me gustó donde aparece el asunto y donde está toda la familia y pues están todos los gatos, los nietos, los niños, los sobrinos. Me encantó esta parte, es una foto muy bonita que aparece en todo el libro. Aunque sí hay un asunto, pero para mí esta fue la parte que más me gustó. ¿Y a ti? Me gustó la parte donde aparece como un gatito. ¿Qué lo dice? Ah, sí, donde dice, compra un gatito llamado ratón. Sí. El que tenía orejas chicas. Sí. Fíjate que a mí bueno, esa parte está muy bonita, muy tierna. Oye, ¿qué es lo que no le gustaba la mamá? Esa parte es una de las... Ah, los gatos. Ah, ¿no te acuerdas? Fíjate que no. Bueno, y ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste que su esposo había fallecido de la vida? Pues a mí me gustó, me, no, a mí me gustó triste porque, aunque, porque de láctea ya está triste y no le digo a ninguno que se me ponía que era muy un tiro. Y así, ¿qué te pareció esta parte? Pues, a mí me gustó mucho porque, bueno, la parte de cómo era tu esposo, pues, estaba muy triste la verdad. Oye, ¿y cuántos hijos tenía tu esposo, la tía y su esposo? Tenían, si no mal me acuerdo, tenían tres y ocho adultos. Y, ¿qué te emocionaron con los niños de la tía? Igual me gustó que medio, no enseñan así, pero muestran qué es la taquigrafía, que algunas personas que no saben qué es la taquigrafía pueden aprender algo nuevo sabiendo qué es la taquigrafía. Y si no lo sabían, la taquigrafía es una manera de, usaban a las secretarias y secretarias hace mucho tiempo. Y así, ¿qué es lo que más? Y así, ¿qué te molestó el cuento? Me molestó que su mamá no quiso tener un conejito. Igual a mí, pero no era un conejo, no era un conejo. Me llamó conejo porque siempre que llegaba a su casa, daba brinco, seguía la bicicleta y le gustaban los ojos. Tenía las recicladas. Oye, ¿y qué te hizo feliz a tu te cuento? Bueno, pues a mí lo que me hizo feliz es que al final la tía logró conseguir un trabajo y pues ya eran todos felices. La tía era feliz, la nieta era feliz, la mamá era feliz, todos ya eran felices en el cuello. Y así, la parte que me hizo feliz es cuando nadie pudo ejercicionar y encontrar otra amiga. Nadia, gatos y garabatos. De aguaceros, fotos y gatos. A mi mamá le chocan los gatos. Yo siempre había querido tener uno, pero ella ni siquiera quería oír hablar del tema. No, Nadia, no vamos a tener un gato en esta casa, me decía por más que yo le rogara. Ándale mamá, te prometo que lo cuido mucho, limpio su arena y le doy de comer, te lo prometo. No, mija. ¿Por qué mamá? No seas así. En primer lugar, porque a mí los gatos no me gustan. En segundo lugar, porque ya tienes a conejo. Con una mascota es suficiente. Conejo no es un conejo, como todos creen, es mi perro. Le puse ese nombre porque tiene las orejas larguísimas. Es a todo dar. Le gusta venir corriendo detrás de mi bici. Me recibe pegando de brincos cuando llego de la escuela. Se curruca junto a mí al verla a Terle. Pero todo eso no quita que yo quiera tener también un gato. No sé por qué a mi mamá los gatos no le gustan. Cuando ella era niña en su casa siempre tenían gatos. A mi tía Balvina le encantaban. Yo he visto muchas fotos de cuando eran chicas y Balvi, como le decían de chiquita, salen todas con un gato. Tuvieron a la mirringa, una gatita que les duró como mil años. El migajón, uno gordo y blanco. La princesa, la pelusa, el trece. Un gato negro que, aunque era negro, nunca les trajo mala suerte. El caso es que, foto en la que sale mi tía Balvina, foto en la que siempre hay un gato. Y es que cuando llueve y no puede salir, le pido a mi mamá que me deje ver sus fotos. Entonces me paso la tarde viendo cómo era ella de niña y cómo era su vida. Es súper entretenido. Mi mamá es la más chiquita de la familia. Casi todos sus hermanos son hombres, menos la mayor, mi tía Balvina. Ella tenía ya como 18 años cuando nació mi mamá. Siempre se ve en las fotos a una muchacha vestida a la moda de esos tiempos, cargando a una bebita chapeada que es mi mamá. Eso sí, con su gato en todas. Cuando mi mamá todavía era bebé, mi tía Balvina ya se pintaba y usaba tacones. Cuando mi mamá era una niña, decía que de grande quería ser como ella. Siempre la admiro mucho porque era inteligente y muy, pero muy guapa. Esa es mi tía Balvina, le pregunté a mi mamá la primera vez que vi una foto de aquella época. Me costaba trabajo creer que esa muchacha tan bonita y sonriente fuera mi tía que casi se ríe. La foto en la que sale más linda mi tía es la de su título de secretaria, que está en su casa. Mi mamá me había dejado con ella porque debía hacer algo en la tarde. Yo tenía mucha tarea de matemáticas. Necesitaba un lápiz y se lo pedía a la tía Balvina. Búscalo en el segundo cajón de la derecha, Nadia. Ahí, en el escritorio, me dijo mi tía, con su gato Cleo acurrucada en las piernas. Yo me fui derechito al cajón. No hay ningún lápiz aquí, tía. Por ahí deben estar, mujercita, me dijo acariciando a la gata, con unos ojos azules sin goma y con un casquillo de metal. Como en el segundo cajón no vi nada que me sirviera, seguí buscando a los demás. Es uno de ellos por ahí hasta abajo. Me encontré el título de secretaria de mi tía. Wow, era guapísima. Con un peinado muy raro, como si el pelo se le hubiera convertido en una mandarina sin cáscara, así con gajos. Pero eso sí, guapísima. Tenía los ojos grandes y brillantes y una sonrisa deslumbrante, como las de las modelos de los anuncios. Me quedé pasmada. La tía Balvina se veía tan bien que diferente era. Su nombre aparecía a un lado. Balvina Asturillo Almada. En el mismo cajón donde estaba el título encontré un lápiz. Cuando regresé a la sala con mi tía, se me olvidó decirle lo guapa que estaba en la foto de su título. La vi acariciando a Cleo, que ronroneaba como un motorcito, y volví a pensar que yo quería tener un gato. La vi acariciando a Cleo, que ronroneaba como un motorcito, y volví a pensar que yo quería tener un gato. La vi acariciando a Cleo, que ronroneaba como un motorcito, y volví a pensar que yo quería tener un gato. La vi acariciando a Cleo, que ronroneaba como un motorcito, y volví a pensar que yo quería tener un gato. Gracias.